¡One Punch! Y bueno un pequeño spam antes de comenzar ya que quiero recomendarles nuestro nuevo canal de YouTube Es un canal donde subimos algunos videillos de anime así que vayan a vernos se los agradecería muchísimo Además otra advertencia antes de comenzar es que este video va a incluir spoilers del manga y del webcomic Aunque ya no sé si son tan spoilers por las diferencias que estamos teniendo pero aún así ya están advertidos Y ahora sí sin nada más por añadir comencemos una vez Y la primera pregunta es dejada por Fenix el Guerrero Inmortal que nos dice Pregunta ¿Contra quién de los ejecutivos te gustaría que luchase Metal Bat ahora que llegue al campo de batalla en compañía de King? Saludos compañero Muchos saludos Fenix Y bueno esta pregunta me llama la atención ya que como todos sabrán Metal Bat no aparece en el webcomic en este arco Por lo que no sabemos en realidad cuál será su objetivo De primera instancia a mí me gustaría ver una revancha contra Garou aunque no sé si su nivel sea suficiente para dar una batalla digna Por lo que a mi parecer uno de sus mejores rivales sería Black Sperm Ya que sabemos que este ejecutivo va a ir atravesando por diferentes transformaciones como Multicell Sperm o Golden Sperm Así que ver a Metal Bat contra este ejecutivo se me haría súper interesante Pero ya veremos qué papel es el que le dan Y también ustedes pueden dejarme en los comentarios contra quién creen que pelee Y ahora pasamos con la segunda pregunta que es del Master de la Alquimia y nos dice ¿Qué tal Pokedra? Mi pregunta para ti es ¿Crees que la batalla de King contra los ejecutivos de la asociación de monstruos y la aparición de Golden Sperm llegue a verse en el manga? Ya que hemos visto que Murata ha ido cambiando muchos de los acontecimientos que aparecen en este arco en el webcomic Saludos compañero Muchos saludos y muchas gracias por la pregunta La verdad es que sí a todos los lectores del webcomic nos está sorprendiendo un poco las modificaciones que estamos teniendo Aunque creo que todas y cada una de ellas es para hacer el manga muchísimo más épico Por lo que a mi parecer aquellos puntos cruciales como la aparición de Golden Sperm o la batalla de King contra los ejecutivos debe mantenerse y mejorarse Así que obviamente espero que estos sucesos vayan a ocurrir e incluso sean más largos del original De hecho tengo una teoría que se me haría muy genial y es que tengamos una batalla de King contra Garou Así es, podrá sonar algo descabellado pero se me haría súper interesante que ahora además de detener a los ejecutivos en su totalidad También King sea capaz de retener a Garou por un momento Actualmente sería complicado ya que estamos viendo a un Garou un poco fuera de control Pero una vez esté consciente probablemente al ver a King quiera medir sus fuerzas Pero también se lo tome con cierto cuidado ya que sabe que la única vez que se acercó a él fue noqueado de inmediato Por lo que no conoce la verdadera capacidad de King y probablemente Garou siendo la estratega que es decida tomárselo con calma ante este peleador Por lo que si ocurre un escenario similar de King contra los ejecutivos pero que en lugar de esto sea contra Garou se me haría bastante genial Pero bueno ahora pasamos con la siguiente pregunta La número 3 dejada por Cecilia Britannia la cual nos dice Pregunta ¿Crees que Blast hará otra aparición al final de este arco de la asociación de monstruos? O que incluso podamos verlo pelear o dar muestra de su enorme fuerza O solo será mencionado en el recuerdo de los daños tras finalizar la batalla Y cuando los ejecutivos de la asociación soliciten información de lo sucedido Saludos Y bueno hablando de los cambios que sufrió el webcomic respecto al manga La aparición de Blast es uno de los más resaltantes Ya que en el webcomic todavía no tenemos información al respecto Pero en el manga ya se nos hizo una enorme revelación Hasta donde sabemos actualmente Blast se despidió de Saitama y los demás Por lo que técnicamente él no tiene planeado ir a ayudar a los héroes Aunque también espero una justificación al respecto Debido a que Garou es una amenaza enorme e incluso Saiko Soroshi rebanó parte de la tierra Por lo que si Blast no tiene pensado aparecer en estos eventos no sé en qué momento se digne hacer algo Así que a pesar de que veo muy difícil que Blast tenga una participación activa en este arco Es decir peleando contra Garou o contra algunos ejecutivos Si me gustaría que se dé una explicación de qué es lo que está haciendo Blast O por qué no lo reforzó en este momento tan crucial Ya que como dije en el webcomic no sabíamos dónde estaba y probablemente ni siquiera se enteró de lo sucedido Pero en este momento estamos conscientes que Blast estaba en el campo de batalla Y sabía la enorme pelea que se estaba desarrollando Así que espero una justificación al respecto Pero bueno continuamos con la pregunta número 4 Que es de Temperance Sama y nos dice ¿Creen que lo que mencionó Pit God sobre tener un poder de reservas se involucre con lo que le pidió Fubuki? ¿Como si Fubuki aproveche las reservas de energía grasa de Pit God y salvar a Tanktop Master? Bueno en primera instancia el poder al que se refería Pit God a mi parecer es diferente Porque también se menciona en el webcomic Y yo creo que se mostrará este poder o transformación de Pit God más adelante en la historia Por lo que me inclino más por lo que mencionas Es decir que Fubuki utilice la energía de reserva de Pit God Para así poder curar a los diferentes héroes que se encuentran en el campo de batalla Como ya lo vimos con el propio Tanktop Master Así que pienso que Fubuki al darse cuenta que ella no era capaz de seguir los movimientos de Garou Y probablemente Pit God tampoco pueda hacerlo Usen su energía para así curar a Bomb y que pueda regresar al campo de batalla a reforzar a Bang Se me haría muy interesante Creo que estos dos podrían formar una buena dupla a la hora de recuperar a sus aliados Pero bueno ya veremos cual es el plan de Fubuki Y ahora si continuamos con la pregunta número 5 Que es de Lufik Hancock Forever Bonito nombre Y nos dice Pokedra ¿Crees que Murata revele más información sobre Dios en el final del arco de la guerra contra la asociación de monstruos? Saludos Y bueno Luffy la verdad es que yo creo que sí Como ya lo mencionamos en este arco se nos habló bastante sobre Dios y sobre Blast En este caso recurriendo al webcomic tenemos otra aparición muy importante de Dios La cual es en la derrota del emperador sin hogar Por lo que creo que sí o sí esto también se representará en el manga Y es posible que en ese punto se nos diga mucho más acerca de Dios Ya que en este momento tuvimos su aparición directa en posición fetal Pero obviamente cuando hable con el emperador sin hogar podremos verlo a plenitud Y posiblemente revele información adicional Tal vez de todas sus razones por las cuales selecciona un recipiente Y cuál es su verdadero objetivo Así que sí todavía espero más de Dios en este arco Y ahora continuamos con la pregunta número 6 que es de Beto el Iluminado Y nos pregunta Pokedra ¿Qué crees que suceda con Sweet Mask en relación a lo visto en el webcomic? Saludos Y bueno para aquellos lectores del webcomic creo que no es un secreto Que a pesar de todo lo que le hicieron a Sweet Mask en el manga Este va a sobrevivir debido a que tiene increíbles habilidades regenerativas Así que sí está prácticamente confirmado que Sweet Mask va a regresar al campo de batalla en algún momento Y a mi parecer lo que ocurre en el webcomic podría repetirse en este caso sin alguna variante Es decir que Sweet Mask logre apoyar en la batalla contra Black Sperm Y también contra Evil Natural Water que espero que regrese Y por último tener un conflicto con Garou el cual sería de los que más me llame la atención Espero que todos estos eventos no se los quiten a Sweet Mask Y si por ahí le agregan alguna otra batalla la verdad es que estaría genial Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 7 que es de Khaled y nos dice Saludos dioses aquí tengo mis preguntas Perfecto La número 1 dice ¿Creen que Silver Fang podrá retener a Garou sabiendo que Bump era mucho más fuerte dicho por este mismo? Y bueno es verdad ese dato fue dicho por el mismo Murata Pero a mi parecer las condiciones de esta batalla serán diferentes Número 1 porque sabemos que Bump estaba debilitado debido a ceder su energía para Tanktop Master Por lo cual no lo teníamos en plena forma y aún así logró dar una buena batalla Por otro lado un spoiler del webcomic y creo que debe ser mostrado es el modo abandono Supongo que Bump también podía usarlo pero en ese momento tal vez no tenía la energía suficiente para soportar ese poder Y esa sea la razón por la cual no alcanzó a usarlo Por otro lado a mi parecer este modo abandono por parte de Bank es lo que va a nivelar la batalla contra Garou Y hará que las cosas estén mucho más parejas Aunque obviamente a mi parecer la victoria la tiene claramente Garou Pero si pienso que su batalla contra Silver Fang será mucho más pareja E incluso posiblemente en este caso veamos a Garou despertando Ya que a mi parecer en su batalla contra Bump aún no estaba consciente del todo Por lo que su verdadero despertar vendría contra Bank Pero bueno pasando con su segunda pregunta nos dice ¿El líder del consejo de espadachines es más fuerte que Atomic Samurai? Y bueno de principio es difícil de saber ya que realmente pues no los hemos visto a los dos peleando el uno contra el otro Pero tomando en cuenta lo que hemos visto podremos hacer una aproximación En principio sabemos que Atomic Samurai requirió su ayuda para capturar a Garou Por lo cual les tiene mucha confianza y sobre todo debe respetar su nivel de poder Así que mínimamente a mi parecer el líder debe tener el nivel de Atomic Samurai Por otro lado lo poco que hemos visto de ambos actualmente sus movimientos llegan a ser bastante similares E incluso Nishirin el líder es capaz de cortar a Black Sperm sin tanto problema Así que si a mi parecer ambos deberían tener un nivel similar o incluso es posible que Nishirin sea superior Pero esto es difícil de saber realmente Y ahora pasamos con la pregunta número 8 que es de ToleteProOPM y nos dice Tengo dos preguntas Si Bomb le dio pelea a Garou pre monstruo eso significa que Bomb es más fuerte que Dark Shine O simplemente este Garou está nerfeado Y bueno esta situación me llama la atención ya que en un capítulo vemos a Dark Shine luciéndose totalmente Y después lo vemos derrotado Pero bueno a mi parecer la diferencia entre Bomb y Dark Shine es la habilidad en combate Es decir creo que Bomb es mucho mejor peleador que Dark Shine Y claramente la fortaleza de Dark Shine está en la resistencia Ya que a pesar de que si fue intimidado por Garou e incluso sufrió algún daño No fue derrotado por completo Es decir si Dark Shine seguía peleando habría resistido mucho más tiempo Pero al recibir ese pequeño daño y la presencia de Garou se vio intimidado Mientras que Bomb si pudo seguir los movimientos de Garou pre monstruo por cierto punto Pero realmente tampoco es que le haya causado daño Y los ataques de este Garou pues prácticamente lo destrozaron Así que decir que Bomb es más fuerte que Dark Shine todavía no lo confirmo Esto debido a que como dije a mi parecer la fortaleza de Dark Shine es la resistencia Y muy probablemente el podría resistir los golpes de Bomb Pero bueno a pesar de todo Bomb ha dado muestra de que está al nivel de los héroes clase S sin ningún problema E incluso podría derrotar a la gran mayoría Y pasando con la segunda pregunta de Tolete nos dice ¿Crees que Garou en estos momentos esté peleando inconsciente o sucumbió a la monstruificación? Y por eso actualmente está actuando como una bestia Y no dice ni una sola palabra Posiblemente Garou esté perdiendo la cordura Esto ya lo había explicado el Dr. Genos y Psychos Si exactamente lo que mencionas es lo que creo que ocurrirá Además como lo mencioné a mi parecer en su batalla con Bank este lo hará despertar Posiblemente incluso Bank esté dominando la batalla Diciéndole que si no piensa y se comporta como un monstruo jamás podrá derrotarlo Haciendo de esta manera que Garou retome la conciencia O al menos esa es mi predicción Pero bueno continuamos con la pregunta número 9 que es de Liegar Y nos dice ¿Crees que el Tatsumaki por Genos puede ser real? Yo espero que sí Y bueno voy a ser honesto la relación de estos dos Sobre todo en el manga se ha ido maximizando Al grado de que vimos a Tatsumaki sonrojada La verdad es que creo que mínimamente amigos ya son Además de que Tatsumaki probablemente ya lo respeta Sabemos que son muy pocos aquellos personajes que se han logrado ganar el respeto de Tatsumaki Entre ellos creo que solo podrían estar Blast y King Así que el trato a Genos no es muy común Pero sí debido a que Tatsumaki se ha visto debilitada Y sobre todo que Genos siempre ha estado ahí para apoyarla Y todas esas escenas que han sido dibujadas por Murata Nos hace pensar que estos pueden ser un buen ship Aunque también les diré que muy próximamente en el manga Se nos vendrán escenas de Tatsumaki por Saitama Que nos pueden hacer dudar Pero siéndoles honestos Yo sí soy Tatsumaki por Genos Y espero que pueda ser real en cierto punto Pero bueno continuamos con la última pregunta Que es de Ketrick Y nos dice ¿Cómo Pete Gott resistió el ácido de Goms y Darkshine no? Bueno esta pregunta se me hace interesante Ya que vi muchísimos comentarios diciendo que Darkshine fue nerfeado y demás Debido a que no pudo soportar los ácidos de Goms Y bueno en respuesta a esto sabemos que en One Punch Man A excepción de Saitama Todos tienen sus límites Incluyendo al propio Darkshine El cual sí su fortaleza es la resistencia Pero en este caso simplemente los ácidos de Goms fueron superiores Ya que sabemos que dependiendo del tipo de ácido Incluso el metal puede derretirse Así que no es muy descabellado que un ácido super potente pueda lograrlo Por otro lado que Pete Gott pueda resistirlo Al contrario de Darkshine A mi parecer no implica directamente que sea mucho más resistente que Darkshine Sino que más bien debido a que Pete Gott se especializa también en este tipo de ácidos Tiene una resistencia mucho mayor Como dije en el mundo de One Punch Man Todos tienen sus límites y también sus fortalezas En este caso una de las de Pete Gott es resistir este tipo de ácidos Ya que él mismo los genera Y de esta forma probablemente desarrolló su propia resistencia a ácidos gástricos También sabíamos que la moral de Darkshine tenía que bajar en cierto momento Así que esto es un buen inicio Pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejarme su opinión en los comentarios respecto a estas preguntas Y ahora sí antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Alex Gamer, Roberto Ramos, Oscar, Fanny Morales, PaulX29, Kevin Rangel Edgar Miguel Landa, Luis Macosta, Emanuel Castro, Emerson Ventura, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado 115, Yair 119, César Soules, Radecero Hades, Lestatal Mora y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!